Está ubicada en La Serena, es parte del Servicio Nacional del Patrimonio. Hoy iniciamos la segunda charla, un ciclo de charlas de archivos. Hoy día tenemos letras y archivos. Las organizamos en conjunto con el Comité MOVE, que es el Comité de Memorias del Mundo. Este comité es parte del UNESCO. Y como les contaba, esta es la segunda charla que estamos organizando. Hoy tenemos a cuatro invitadas. Está con nosotros Macarena Areco. Macarena es periodista, doctora en literatura por la Pontificia Universidad Católica. Es directora del Centro C de Estudios de Literatura Chilena. Macarena ha publicado alrededor de 50 artículos sobre narrativa chilena e hispanoamericana del siglo XX y recientes. Actualmente es profesora asociada de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y directora del Centro UC de Estudios de Literatura Chilena. También nos acompaña Pia Gutiérrez. Pia es doctora en literatura, académica de la Facultad de Letras y de la Escuela de Teatro de la Católica. Es parte del colectivo ARDE, una plataforma para la inclusión de archivos sobre el proceso de creación de artes escénicas bajo lógicas comunitarias. Que investiga y escribe sobre la relación entre artes escénicas, archivos y comunidades en Chile y América Latina. Ha colaborado como investigadora en la creación de archivos de Cidora Aguirre, Archivo Manon Rojas y Sergio Zapata. También nos acompaña Carolina Tapia. Carolina es jefa del Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares de la Biblioteca Nacional. Es historiadora del arte con experiencia en investigación y gestión de proyectos en temas patrimoniales. Entre los que destacan estudios de la poesía popular chilena difundidas en hojas sueltas conocidas como la Lida Popular. También nos acompaña Giselle Valenzuela. Ella es conservadora y restauradora de la Universidad de Chile. Diplomada del Centro de Conservación, Restauración y Sociología de La Habana. Es cofundadora de la plataforma de conservación y restauración de patrimonio Taller Restauro. Y conservadora del Archivo de Roca. Y del Programa de Archivos Escolares de la Constitución Universidad Católica de Chile. Los saludamos, les damos la bienvenida a estas expositoras. Y agradecemos su participación en este encuentro. Bueno, yo soy Javiera Gutiérrez y soy funcionaria de la biblioteca. Así que esta tarde esperamos compartir sobre estos archivos. E introducirnos a este mundo de las letras a través de los documentos. Y distintos tipos de archivos que están en la web y que podemos conocer. Así que las saludamos a todas, les damos la bienvenida. Queremos partir iniciando esta conversación. Con que nos presenten sus archivos. Así que no sé si quiere partir, Carolina. Quiere partir presentando el archivo en que trabajas, cuáles son los objetivos. Y los contenidos que podemos encontrar en ellos. Antes que eso, por supuesto, queremos saludar a todos los participantes que nos están escuchando. Les contamos que pueden hacer preguntas a través del chat. Nosotros vamos a ir respondiendo a medida que vayan apareciendo. Por supuesto, vamos a ir ordenando por tema. Y eso también nos pueden mandar saludos. Y así pueden ir participando. Eso. Hola. Hola, Javier. Muchas gracias por la invitación a participar en esta conversación. Junto a otras personas encargadas de archivos. Mujeres muy interesantes. Bueno, gracias por dejarme empezar a hablar sobre el archivo de literatura oral y tradiciones populares de la Biblioteca Nacional. Es un archivo un tanto particular. Así que creo que después se puede producir una conversación bastante interesante con las demás personas invitadas. Voy a presentar. ¿Ustedes me dicen si está ok la presentación? Cualquier cosa me avisan. Brevemente voy a presentar el archivo de literatura oral y tradiciones populares de la Biblioteca Nacional de Chile. Se creó el año 1992 y pertenece al Departamento de Colecciones Especiales de la Biblioteca Nacional. Departamento que agrupa otras secciones como el archivo de música, el escritor, el archivo fotográfico, mapoteca y el archivo de láminas y estampas últimamente. El archivo conserva materiales únicos que tienen que ver principalmente con la cultura tradicional y popular. Y entre sus fondos destacan, concernientes al tema de la literatura, dos fondos sobre colecciones de cuentos manuscritos que se llaman FUCOA y PRODEMU. Y también destaca el fondo Roberto Parra. Los documentos del archivo son súper variados. Tenemos, por ejemplo, documentos de audio, cintarril, cassette, dat, CD, documentos audiovisuales y multimedia. Carolina, perdona. Sí. Me comentan que no se está viendo la presentación. Ah, chuta. A ver. ¿Dónde está la aplicación? ¿Trabajo y compartíse en pantalla? ¿Compartir? Ahí está. ¿Ahí está? Ahí sí, sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Ya. Ya, gracias por avisar. Bueno, les comentaba antes que tenemos bastante variedad de documentos de archivo o tipos documentales. Por ejemplo, documentos de audio, documentos audiovisuales y multimedia, documentos fotográficos y microformatos, documentos en papel. Entre estos destacan las colecciones bibliográficas, por supuesto, pero también algunas colecciones de cuadernos manuscritos. También están los pliegos de poesía popular. Y también últimamente la Biblioteca Nacional, con su política de digitalización, podemos acceder a bastantes documentos en formato digital. Esta es la página del archivo y que yo las invito, por supuesto, después a visitar para que conozcan las secciones que nosotros tenemos digitalizadas. Como les comentaba anteriormente, tenemos algunos documentos que se encuentran algunos ejemplos sobre literatura, en este caso literatura tradicional. Por ejemplo, está el Fondo Rodolfo Lenz, en el cual él fue un investigador del folclor, que hizo algunas recopilaciones y entre estas recopilaciones estaba el tema, por ejemplo, de los cuentos. Los cuentos maravillosos o cuentos de hadas, esos que nos contaban cuando chicas. Nosotros tenemos algunos manuscritos, también les comentaba la colección de cuentos Prodemu y Fucoa. Y la particularidad de estas dos colecciones es que son relatos que envían personas de todo Chile, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, y que se tratan sobre diversos temas, no solamente cuentos, sino que leyendas, tradiciones, tradiciones locales, cómo se celebraban las fiestas. Y en el caso, por ejemplo, de la colección Fucoa, desde el año 92 hasta la fecha todavía se siguen enviando cuentos, y son miles y miles de manuscritos que siempre estamos catalogando la Biblioteca Nacional para ponerlos a disposición de público. Tienen temas tan variados como leyendas, como les decía, y uno de los temas principales es el diablo. Aquí yo les muestro un par de dibujos de relatos que nos envían los niños. Pero hay muchos otros temas más, por ejemplo, de culebrones, de toponimia, de animitas, de fantasmas, de duendes, etc. También hay leyendas indígenas que tienen que ver sobre, por ejemplo, algunas tradiciones mapuches o del pueblo inca, entre muchos otros más. Y yo les hablaba también del Fondo Roberto Parra, que ese sí está digitalizado y disponible para su consulta en Biblioteca Nacional Digital. Son 23 cuadernos que contienen la obra poética de Roberto Parra, entre los que destacan, por ejemplo, las poesías sobre el golpe, algunas poesías dedicadas a su hermana Violeta Parra, y también algunas poesías de su propia vida. Estos documentos son muy entretenidos de ver porque Roberto Parra tenía una letra manuscrita muy particular, y también es posible ver distintas versiones de sus mismas obras. Por ejemplo, la negra Aster está con distintas versiones, el golpe también. Bueno, en realidad estará la presentación del archivo bastante breve para dejar, por supuesto, a otras personas también a presentar. Gracias, Carolina. No sé si va a seguir. Macarena y Pia, ¿presentan las dos el archivo de Manuel de Rojas o van a presentar por separado? Parto yo un poquito con una presentación que tengo y de ahí le dejo a Pia. Voy a presentar algo sobre el CELIC, sobre el centro, y hay algunos archivos, para que, pero muy cortito, a ver si me resulta. Hola. Bueno, por mientras que aparece, me presento, aunque ya me presentaron, bueno, Macarena Areco. Yo soy directora del Centro UC de Estudios de Literatura Chilena. Se ve, se ve, sí, ya, perfecto. En presentación. Bueno, entonces ahí les puse un primer manuscrito, que es un delincuente del cuento de Manuel Rojas, ¿no es cierto? Sobre el cual, entre paréntesis, hay varias versiones. Bueno, esto se llama CELIC, Centro UC de Estudios de Literatura Chilena. Solo muy cortito la historia para contarles que, bueno, ya tenemos nuestros años, pero tampoco tantos. En algún momento celebremos los 50, y que este centro se funda, cuando se inicia, ¿no es cierto?, el año 86, precisamente a partir de archivos. Nos donan unas cartas de Gabela Mistral, que son 50 y tantas, y ahí, ¿no es cierto?, van apareciendo otros archivos. Por ejemplo, en el año 2000, está el archivo Genaro Prieto, ¿no es cierto?, y así van apareciendo distintos archivos. Estas son nuestras áreas de desarrollo estratégico. No se las voy a contar todas, obviamente, porque a ustedes no les interesa. Voy a mostrarnos más algunas imágenes sobre archivos, sobre publicaciones. Entonces, ahí ustedes ven una imagen, bueno, de nuevo, de un delincuente. Me repetí, perdón. Y aquí, estas son nuestras colecciones propiamente de archivos. Ustedes ven, son siete. Y, bueno, la de Gabriela Mistral. Y lo que ven ahí a la derecha es una carta de Gabriela Mistral. Las cartas de Gabriela Mistral están digitalizadas. Se pueden consultar de manera directa en la página de Patrimonio de la Biblioteca OC. PIA después va a mostrar esa página en relación con el archivo Rojas. Así que eso está bien bonito. Todavía hay microfilms con materiales diversos en relación con Gabriela Mistral, pero eso todavía es un trabajo que vamos a empezar a hacer el próximo año. Bueno, me salto y llego a los dos últimos, que son los que hemos gestionado ahora, en los últimos dos años o tres años. El archivo Manuel Rojas, que es por el cual entiendo que Javiera me invitó. Y, bueno, aprovecho de agradecerle, ¿no es cierto?, esta invitación. Y muy contenta, ¿no es cierto?, de estar con estas especialistas en archivos. Entonces, el archivo Manuel Rojas y también el archivo, el TIT Rosenfeld. El archivo Manuel Rojas son más o menos 1.400 y tantos documentos, ¿no? Y ahí se incluyen cartas, fotos, de ahí les voy a mostrar algunas. Bueno, bastantes manuscritos, por ejemplo, de hijo de ladrón, de cuentos, también hay artículos de prensa, hay también algún libreto, por ejemplo. A lo mejor PIA después les cuenta más de eso. Y el archivo El TIT Rosenfeld tiene dos partes. Uno es la grabación, son cassettes que digitalizamos y que son de un proceso como investigativo que hicieron de Amel El TIT y Loti Rosenfeld a fines de los 80, comienzos de los 90, sobre las mujeres más relevantes en el tema del voto. Entonces son entrevistas a Elena Cafarena y a otras mujeres, a Mireia Valtra. Y eso, como les decía, ya está digitalizado. Se supone que más o menos para el 18 de septiembre, es lo que hemos conversado, van a estar ya en línea. La idea del CELIT y de nosotros, ¿no es cierto?, es que estos archivos irlos poniendo a disposición de todo el público. Y es el caso de Rojas en este momento, es el caso de Mistral, y pronto va a ser el caso del TIT Rosenfeld. Y bueno, estamos trabajando en los otros para que eso también ocurra. Bueno, tengo que decir que esto ha sido un trabajo estrecho con bibliotecas UCI, ellos son como los profesionales, ¿no es cierto?, en todo el tema de conservación. Mónica Tavilo, que es la directora de la Biblioteca de Humanidad, y otras personas que realmente han hecho un trabajo extraordinario con estos archivos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esos son los siete archivos que tenemos, y tenemos otros en perspectiva, pero no sé, algunos a lo mejor podremos contar, pero los otros se está viendo. Ahí, bueno, solo para hacernos publicidad, ¿no es cierto?, aunque a lo mejor a ustedes no les interesa tanto con el tema, pero también publicamos varias cosas, por ejemplo, análisis de literatura chilena, y abajo hay algunos libros, algunos en relación con ensayo y crítica literaria, pero por ejemplo el de Olga Acevedo, que ustedes ven ahí, ese moradito, ella es una poeta, súper importante, pero no tan conocida, ¿no es cierto?, y la verdad es que no tenemos los archivos de ella, querríamos en algún momento quizá tenerlos, pero este libro sí que recopila los libros que ella publicó en vida, ¿no es cierto?, entonces también es un trabajo como de rescate, súper importante para nosotros, ¿no es cierto? Bueno, congresos me los salto, pero solo para contarles que también hacemos, y si se fijan, en 2019, por ejemplo, pusimos seminario Archivo Roja, y también un encuentro que hicimos en Santiago y en Poitiers, que fueron cuatro en realidad, en relación con Manuel Roja, tanto con los archivos como con su obra en general, porque bueno, para nosotros es importante también difundir, ¿no es cierto?, difundir lo que hay para que la gente vaya conociendo, y aquí ese es el archivo, perdón, es el afiche del tercer seminario internacional Manuel Rojas, Literatura chilena reciente, no me acuerdo si eso lo hicimos, ah, esto lo hicimos acá en Santiago, pero hicimos dos en Santiago y dos en Francia, en la Universidad de Poitiers, así que ahí está ese afiche. Y este, bueno, la otra actividad súper bonita que hicimos este año, que fue justo así como dos días antes de que todo se cerrara por la pandemia, fue en marzo, y si ven ahí, esa es una imagen de Cafarena, que lo que hicimos fue mostrar en la Cineteca parte, ¿no es cierto?, una selección de estas entrevistas a mujeres relacionadas con el voto femenino, con Diamelettita además, con Quina Lorenzini que estuvieron, y Rubi Carreño, que es una profesora nuestra, ¿no es cierto?, que es la que ha gestionado propiamente el archivo. Y, bueno, ahí ya para que vean unas poquitas imágenes, esta es un, como ustedes ven, un pasaporte, ¿no es cierto?, de Manuel Rojas, que fue bien viajero, y hay materiales sobre viajes de Manuel Rojas, hay muchas otras fotos, ah, yo leo, no sé, esta nomás, aquí hay un manuscrito de Morir por Vietnam, que es un texto que no se ha editado todavía, es inédito, y, perdón, y aquí, ah, y esto ya no es roja, aunque aparece roja, perdón que me quedó súper mal, porque eran unas fotos en un formato raro, y no supe bien cómo ponerlas, pero igual algo se ve. Esto es de un archivo futuro, ¿qué vamos a hacer?, que en realidad ya tenemos una mochila, literalmente una mochila, con cosas de Carlos de Oviedo, que es el que aparece ahí con corbata, con corbata negra, que nos regaló, o sea, que nos donó el hijo de Droguet, ese archivo son fundamentalmente libros de Droguet rayados por él, o sea, una pequeña parte de su biblioteca, porque él rayaba todo, anotaba los libros, pero entre las cosas que hay ahí fotos, y ahí está esa foto que, bueno, para los rojistas y para los droguetianos es bien famosa, porque está Manuel Roja de blanco, está Carlos Droguet de gris, y el que está al medio del famoso pura escudero, en el cual se supone que el personaje, ¿no es cierto?, de Droguet está basado en ese cura, y lo otro que es chiquitita, pero es linda, es un dibujo que hizo Droguet, Carlos Droguet, de Manuel Roja, o sea, la cara de Manuel Roja, pero dibujado por Carlos Droguet, eso todavía no lo hemos subido, eso está como en veremos, pero en algún momento, por supuesto que esto va a estar, así que eso, gracias. Gracias Macarena, y ya nos va a complementar ahora para seguir comentando. Les sumo un par de asuntos, voy a mostrarles, voy a partir acá, denme un segundito, para compartir, ahí se supone que están viendo mi, acá, esto quería mostrar, bueno, partir también agradeciendo como la invitación a esta conversación, y también estar con estas invitadas, me parece súper interesante también, que seamos mujeres, bueno, el trabajo de Giselle, y Carolina, en sus respectivos archivos, los conozco, y me parece muy bonito también, que podamos estar dialogando, yo sobre todo les quería mostrar, cómo funciona un poco nuestros archivos, que no es que tengamos una administración diferente, sino que finalmente es la universidad, la que centraliza, como la administración de estos, fondos documentales, realmente, y que están en la página de Archivo Patrimonial UC, bueno, ahí pueden ver, y dentro de estos archivos, el Centro de Estudios de Literatura Chilena, el CELIT, por este momento, tiene a disposición ya, el archivo Manuel Rojas, y está en construcción, pero ya hay algunas cosas arriba, así que pueden revisar, lo que hemos llamado archivo, el TIT Rosenfeld, pero realmente, es un fondo sobre la investigación de su, como decía Macarena, la investigación de sufragista, sobre sufragista, que hizo Diamela el TIT y Lottie Rosenfeld, a fines de los 80, principios de los 90, y lo que nosotros hacemos, más o menos acá, es que posibilitamos el recorrido, a través de distintas series, en las que ustedes pueden acceder, a cada una de ellas, revisar los documentos, ¿verdad? Y en cada documento, por ejemplo, acá, si entramos, este es un guión de Roabasto, tengo la opción de descargarlo, o verlo completo, siempre está esa posibilidad, y para nosotras, como en la gestión del CELIT, bueno, Macarena como directora, y como también bajó un poco las premisas de letras, ha sido súper importante, que todas estas donaciones, o acuerdos, porque no siempre los archivos son nuestros, en el caso, por ejemplo, del archivo de Manuel Rojas, un archivo que sigue siendo de la familia, de la asociación, pero que está incomodato, y que por lo tanto, se ha gestionado, como su difusión, desde el CELIT, ya, entonces, siempre son acciones vinculadas, a las investigaciones, de profesoras, profesores de la facultad, o también artistas, que han tenido algún vínculo, con esta, con nuestra institucionalidad, en el fondo, y para nosotros, como en la gestión, ha sido súper, súper importante, que estos archivos, no estén, estén a disposición pública, entonces, hemos hecho como, junto con la biblioteca, y eso, obviamente, volver a insistir, pero este trabajo, habría sido imposible, sin todo el trabajo, de patrimonio UC, de biblioteca, de la gente que ha, digitalizado, ayudado a la descripción, los estudiantes, han trabajado muchos estudiantes, también, para que ahora, podamos tener acceso, a, en el caso de Manuel Rojas, está el fondo completo, que se puede, revisar, desde acá, y también, se puede hacer búsquedas, desde el sistema de biblioteca, que permite recoger la información, entonces, también, si uno entra, como a bibliotecas UC, y pone Manuel Rojas, debería, sin saber que existe el archivo, encontrar, por ejemplo, los materiales de archivo, entonces, en esas dos líneas, la apertura, la puesta, como a disposición, para el uso, que se quiera, y, ojalá, generar actividades, como estas, y alianzas, que nos permitan, visibilizar, otras caras, de estos fondos, y, un poco, hablando en progreso, pensar que, los otros fondos documentales, ojalá pronto, estén también, en este espacio, público, para, para el uso, de quien lo quiera. Eso solamente, queríamos agregar. Gracias. Gracias. Pia, bueno, sin duda, Carolina, Pia y Macarena, mostrar una gran cantidad, en este momento, de documentos, de estos archivos, que van llamando mucho la atención. Seguimos con Giselle, que nos va a presentar, el archivo de Roca, Giselle es conservadora del patrimonio, y trabajó en la conservación del archivo, así que nos va, ¿vienes a una presentación, Giselle? Sí, ¿verdad? ¿Me escuchan? Tengo una presentación, voy a ver cómo la, cómo la, no sé si tengo, no sé si tengo, no sé si tengo, pero aprovechamos de contarles que también nos pueden ir viendo desde el canal de YouTube de la Biblioteca Regional, desde ahí también pueden ir, hay un chat donde pueden ir a hacer preguntas que nos van a llegar y vamos a ir respondiendo, así que también los invitamos a que visiten y puedan compartir, que no alcanzó a inscribirse, pueden verlo desde el canal de YouTube de la Biblioteca, y también pueden ir haciendo sus preguntas. Ya, se ve ahí, ¿no es cierto? Sí, ahí se ve, Giselle. Bueno, antes que nada, saludarlas, muchas gracias por la invitación, aclarar también que, yo efectivamente he trabajado en la, trabajo en la, en la conservación del archivo de roca, pero nosotros funcionamos más bien como por proyecto, no es algo que, que funcione de forma constante. Así que, lo que les voy a mostrar son los trabajos que hemos hecho, del año 2016, que se ganó un fondar para, para poder conservar el, el archivo de la familia, porque también ahí, ahí hay un tema, y es que, muchas veces se cree que es el archivo de Pablo de roca, y en realidad, es el archivo familiar de todo el clan de roca, que es una familia de, de artistas, ¿no? entonces, entonces, este, este 2016, se hizo una, una primera, un primer orden, de los documentos, y otros, y otros elementos que había en, en este archivo, que, que también, es bien, efectivamente un archivo, pero, también, tiene algunas cosas que ya, podrían, entrar dentro de la categoría de colección, ¿no? porque también hay algunos registros, de otro tipo, no solamente de documental, eh, otro, otro tipo de objeto. Eh, en ese primer, acercamiento, que tuvimos, ¿cómo lo pasó? Eh, en 2016, eh, efectivamente vimos como, el tema del estado de conservación inicial, y se hizo también, la descripción, más somera, eh, en, en una planilla de Excel, digamos, se hicieron también sobres de conservación, y se trabajó también, con un equipo, un grupito de, de alumnos, de la Academia de Estudios Sociales, del Instituto Nacional, como parte también, de un enlace ahí, que se hizo. Eh, el estado de conservación de los documentos, era básicamente este, eh, la verdad es que la familia había sido, dentro de todo, bastante cuidadosa, por lo menos habían tenido la, la, la preocupación de conservarlo, en el mejor estado posible, pero efectivamente, siempre hay algunas cosas, que es necesario resolver, y, eh, básicamente, era el tema de los embalajes, y, del orden, en el que estaban las, las cosas, ¿no? Estaba todo como en cajas de cartón, normales, y un poco, en algunos casos, un poco desordenado. Pero, eh, la verdad es que los documentos, estaban en bastante buen estado, los, los daños, los deterioros que habían, eran como de este tipo, ¿no? Eh, algunas rasgaduras, recortes, intencionales, que en algún minuto alguien hizo, arrugas y manchas. Pero, en general, los documentos estaban bastante bien. Ellos son los chicos del, del Instituto Nacional, que nos ayudaron a hacer algunos embalajes. Sin embargo, eh, les muestro esto, porque, también tuvimos un poco este, este, una problemática, de alguna manera, que la, la pudimos ver en ese minuto, porque era lo que a mí me interesaba comentar. Y es que, en este primer proyecto, se abordó, eh, si bien existió un trabajo de conservación, notamos que no había como un diálogo, entre la archivística, propiamente tal, y la conservación. O sea, se hizo como, eh, como si fueran temas separados, ¿no? Entonces, el, el tema de conservación, nos dio una respuesta totalmente satisfactoria, a lo que significaba, este archivo en particular, ¿no? Que, por un lado, era un, eh, es un archivo que está en, en, alojado en una casa, en la que, donde está la fundación, efectivamente, pero que no deja de ser, un espacio residencial, digamos. Eh, y donde, eh, se supone que en algún minuto, tiene que haber, eh, la posibilidad de consulta, y estas, estos embalajes que nosotros inicialmente ideamos, no permitían esa consulta de forma fácil. Por lo tanto, hicimos un segundo, eh, proyecto, que lo presentamos en el 2018, y lo ejecutamos el año pasado, que permitió aunar estos criterios, eh, archivísticos y de conservación, o por lo menos acercarlos un poco más, porque tampoco somos archiveros. Eh, hicimos una catalogación que incluyó los criterios de conservación, y también elaboramos algunos contenedores, eh, mejoramos los contenedores que ya existían, por, eh, cajas de conservación, y también hicimos algunas carpetas de conservación que eran más adecuadas para algunos formatos que eran especiales. También menciono que trabajamos con los pasantes de la carrera de Historia de la Católica, y, eh, además de eso hicimos también la publicación de, de un, de un pequeño cuadernillo para dar cuenta del trabajo que hicimos. Estos son, por ejemplo, algunas de las, de los trabajos que hicimos, que en el proyecto anterior no se hizo, que fue por ejemplo la desinfección con un, con un luz ultravioleta de algunos, eh, documentos que tenían daño biótico, y estas carpetas de gran formato para algunas, eh, revistas multitud que habían, y también prensa, eh, que tienen bastante, una colección de prensa que hace mención a distintas, eh, a distintos personajes del clan de Rota, ¿no? Así que el inventario quedó un poco distinto, hicimos esta catalogación por autores, cosa que antes no existía, entonces ahora, eh, existe más orden en ese sentido, eh, incluimos también campos que están enfocados a la precipación, y además codificamos los documentos, uno por uno, lo cual implicó también, coliarlos, eh, por lo tanto hay también una forma más sencilla de, de ubicarlos, para quien los quiera consultar. eh, y, bueno, ahí yo quería poner algunas cositas, algunas joyitas que se encuentran en el, en el archivo, eh, y la publicación que hicimos fue este, este cuadernillo donde tratamos también de abordarlo, eh, un historiador que hizo un, trabajo de abordar el archivo como, como hacer, haciendo una historiografía, pero del propio archivo, ¿no? Eso nos pareció muy interesante. eh, también lo hago muy cortito, porque me imagino que tenemos hartas cosas que conversar, pero básicamente lo que me, me interesaba mostrar era esto, ¿no? O sea, nosotros vamos trabajando por proyecto, eh, no, no es un trabajo continuado, pero sí, eh, vamos tratando de avanzar en pos de, eh, que sea fácil su consulta, que, que haya acceso a la información que existe en este archivo, y tratar de ir acercando y tratar de ir aunando los criterios por un lado de la archivística y también de la conservación sin que, eh, topen, porque muchas veces pareciera que, eh, a veces incluso chocan, ¿no? Entonces, en este trabajo como de intentar hacerlo, eh, dialogar y coincidir, fue que nos fuimos dando cuenta de que habían cosas que, que eran necesarias por nosotros. Y básicamente eso, en el archivo está la, eh, la documentación principalmente de José de Roca, eh, que fue uno de los hijos de, de Pablo, un pintor, eh, diplomático, y que también tiene una, una cantidad de documentos, muy interesantes. Y, también del resto de la familia, eh, irónicamente, del que menos hay es de Pablo, porque de Pablo de Roca hay cosas en, en la biblioteca nacional, en el director, etcétera. Así que, eh, hay más documentación sobre el resto de la familia, como artistas, eh, sobre él. Y eso, esa es la, la presentación que les queríamos. Gracias, Isel. Eh, bueno, como pueden ver, acá presentamos, tres archivos distintos, eh, manejados desde distintas especialidades, también, eh, y hay una pregunta que hace el público, que se parece bastante a la que yo quería continuar haciendo, pero Daniel López, eh, saluda, eh, y pregunta, eh, él dice que es, eh, fundadores e investigadores de las jornadas de Derecho y Literatura. Eh, pregunta, ¿cuáles han sido las mayores dificultades que se han encontrado para acceder y gestionar estos archivos? Eh, y ahí también yo le sumo, eh, un poco lo que nos contaba Giselle, que contaba que hay distintas disciplinas que se juntan, entre, eh, la archivística, la conservación, los investigadores también que quieren acceder, eh, como aseguro y resguardo el acceso a la información de manera adecuada. Podemos ver que todos buscan que esto sea la difusión de estos archivos. Eh, si quieren ir contestando a estas preguntas, con las dificultades que se han encontrado para asegurar esta difusión de manera adecuada. Eh, si alguien quiere partir. Hola, hola. Carolina. Bueno, ya, yo, yo parto. Bueno, en realidad, eh, las colecciones que les mostré, que fueron las colecciones Prodemo y Fucoa, eh, no hay mucha dificultad de acceso porque ambas fueron productos de concursos. Eh, los dos productos de concursos en el año 1992 y en el caso de Prodemo les conté que se sigue realizando hasta, hasta la actualidad, pero, eh, o sea, Fucoa, perdón. Fucoa significa Fundación de Comunicaciones del Agro y que depende del Ministerio de Agricultura. Y nosotros, eh, recibimos todas las obras que llegan a este concurso que organiza el Ministerio de Agricultura. Agricultura y las hemos conservado desde el año 1992 hasta la fecha. Ahí, eh, se han catalogado, eh, básicamente con criterios bibliográficos y son tantos miles de documentos que en realidad han pasado por varias manos, entonces la catalogación difiere un poco entre los más antiguos, los más nuevos. tratamos, sí, de uniformar en este momento. Eh, cuando tenemos otro tipo de documentos, por ejemplo, les hablé del Fondo Roberto Parra o del Fondo Rodolfo Lenz, ahí cómo se gestiona cuando son documentos de que pertenecen a alguna archi, a alguna familia, o son documentos privados. En realidad, como que para nosotros, como que ha valido bastante el como, el contacto. y también, por supuesto, la sección que estoy a cargo yo tiene una temática, que en el fondo está, la temática es la cultura tradicional y popular, y de acuerdo a las temáticas uno ve, eh, va conociendo en el fondo, en el trabajo del día a día, cuáles pueden ser algunos investigadores que han hecho cierto trabajo, con el caso del fondo de Rodolfo Lenz, pero también nosotros tenemos hartos documentos de los mismos cultores, de las personas, eh, que, poetas populares, por ejemplo, cantoras, etcétera. Entonces, en realidad es un trabajo cotidiano del día a día, y que, con el trabajo, con el, con el apoyo, del trabajo de la Biblioteca Nacional, con la garantía, digamos, de hacer las cosas bien, de conservarlas una, de investigarlas, de catalogarlas, y después de difundirlas, ahí contamos con la confianza de las personas para que ellos mismos, los cultores o sus familias, nos entreguen los documentos para que nosotros como biblioteca los conservemos, los cataloguemos y los difundamos. Eso por parte del archivo. Gracias, Carolina. ¿Pía? Quizás, bueno, no sé, Macarena tiene, me imagino más cosas que decir, pero, yo creo que ha sido una súper pregunta como para nosotros el asunto de la difusión, y como asegurar la difusión, o sea, yo creo que la Maca les puede, en relación a esas cosas como más legales, también lo que ha implicado con las familias, o con los fondos, porque hay todo el aparato jurídico, que la Macarena puede contar un poco más, pero ahí hay una gran pregunta, y por ejemplo una de las preguntas era, bueno, ya es una pregunta típica entre la archivística, como la digitalización, pensando que la digitalización daría más acceso, y de repente lo que hay que hacer es primero conservar los papeles, los manuscritos, asegurar, estabilizar eso, y en ese sentido, tenemos por un lado la suerte de que los fondos documentales que hay, ya habían llegado a la biblioteca, ya están en un estado de conservación, están como estables, el fondo Manuel Rojas también era un archivo que la familia había guardado, como la familia de Roca, bastante como un tesoro, y a pesar que estaba en una casa, etc., no estaba en condiciones, en malas condiciones, al contrario, entonces como también pasar primero y pensar en cómo resguardar, o generar alianzas para poder resguardar los materiales, como físicamente, y ahí por ejemplo, me voy a tomar de otro tema, pero, o sea, de otro fondo, para el caso del fondo del TIT y Rosenfeld, la alianza con la Cineteca Nacional fue central, porque ellos sabían cómo manipular y cómo trabajar la cinta, los videos, o sea, siempre ese trabajo en alianza ha sido súper importante para nosotras, para ir aprendiendo, e ir como formándonos en este espacio, y después la digitalización ha sido tomar decisiones, que me imagino que todos los archivos que tienen como una difusión digital, de cuáles serían los mejores software, cómo manejar todo el asunto, de dónde guardar las imágenes, cómo mantener esto actualizado, etc., y en este caso, bueno, este es un archivo institucional, entonces tenemos como ese respaldo y ese compromiso, que además está dado por jurídica, o sea, nosotros tenemos como dentro de nuestras responsabilidades, la actualización y la mantención digital de estos fondos. Entonces, un poco respondiendo a las preguntas. Bueno, sí, bueno, los archivos más antiguos, es decir, Gennaro Prieto, incluso las cartas de Mistral, yo ahí no estuve, entonces estamos haciendo en realidad una investigación respecto al tema legal sobre esos archivos, la verdad es que yo no lo sé, pero los que hemos gestionado mientras yo he estado en el CEBIT, que son el de Manuel Rojas, ¿no es cierto?, y el de Daniel Antit, y Loti Rosenthal, ha sido un trabajo muy estrecho con la familia, por una parte, o con los donantes, digamos, en el caso de que sean donantes, porque como explicó Pia, en el caso del archivo Rojas, es un comodato, es solo un comodato, pero nosotros tenemos todos los materiales, en la biblioteca usé, en condiciones de seguridad, en los sobres que corresponden, y todo eso, carpetas que corresponden, pero eso, la propiedad es de la familia, es de la, en realidad de la asociación Manuel Rojas, y, bueno, no sé hasta cuándo lo vamos a tener, ¿no es cierto?, pero sí que nosotros lo tenemos físicamente, y en ese caso, hubo un trabajo bien largo, primero de inventariar, después de hacer, hacer un documento, ¿no es cierto?, de, de, de como dato, y en eso tuvimos la asesoría de, eh, el departamento de, jurídico de la Universidad Católica, ellos son los que se preocupan, así, de la, de la parte legal, los derechos de autor de ese archivo, son, por supuesto, de la asociación, no son nuestros, ¿ah? nosotros igual estamos regulando el hecho de que si hay publicaciones, por supuesto que es la, 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 la asociación la que autoriza, ¿ah?, pero también nosotros necesitamos saber, porque, bueno, de hecho tenemos una prioridad dentro de este convenio de como dato, de publicación, ¿ah?, entonces también, también tenemos que saber, pero los que autorizan son, son, es la familia, es la asociación. En el caso del archivo, el TIT Rosenfeld, es otra figura, bueno, también hicimos un documento, ¿no es cierto?, eso también, con el departamento legal o jurídico de la universidad, y en ese caso, nuestra contraparte fue, como dije recién, la profesora Rubi Carreño, ahí es como la veladora, de alguna manera, del archivo, ¿no es cierto?, pero en ese caso el archivo es nuestro, lo donaron, ¿ah?, lo donaron, entonces, pero se establece ahí en el acuerdo, que tenemos que conversar con Rubi, ¿no es cierto?, para la, si se va a publicar algo, o lo que sea, ¿no es cierto?, ella es como la, la, ¿cómo se llama?, como la albacea, no sé si esa es la palabra, pero, eso, bueno, tengo el caso de dos, set de archivos nuevos, que todavía no hemos trabajado, que me los pasaron personalmente a mí, y que no hay ningún documento, pero yo estoy preocupada, de cuando pase la pandemia, ¿no es cierto?, que hagamos realmente algún documento legal, porque sobre todo para el futuro es complejo, ¿ah?, para el futuro si yo supongamos que no estoy más en el CEL, y si hay otra persona, y es complejo si no hay un documento que realmente que hay que saber, entonces, por ejemplo, les cuento que Eduardo Labarca, el escritor, el autor de Butamalón, una novela muy importante, una novela histórica, nos entregó ahora, a comienzos de marzo, todos los manuscritos de su novela, y también las fichas de trabajo, que son cantidad, y claro, eso fue justo también con la pandemia, entonces quedaron en mi oficina, en la UC, y de hecho no lo hemos podido, ni no lo hemos podido trabajar, pero claro, en ese caso, tenemos que hacer un documento legal, no sé si Carolina quiere comentar algo, pero claro, aquí María Jesús Blanco pregunta directamente, si quisiera usar algún documento para una publicación, ¿cómo se procede? ¿lo que está digitalizado está liberado? En el fondo, ¿qué tan directo es eso? ¿lo que está en internet lo puedo usar, o igualmente requiero el permiso del archivo? En nuestro caso hay un protocolo de uso, o sea, que se puede consultar en la Biblioteca de Humanidades, y claro, la consulta es abierta, y el uso, como si estoy escribiendo un artículo, tal, saco una cita, o algo así, obvio, pero en el caso, como los documentos y el archivo, siempre siendo de la sucesión, y los derechos son de la sucesión, si uno quisiera hacer una publicación, tendría que pedir esos derechos a la sucesión, vía CELIC, como para tener más o menos saber cuáles son estas publicaciones, etcétera, y al final siempre es la familia la que termina autorizando la publicación en nuestro caso, es así. Y en el caso de la Biblioteca Nacional, claro, también lo has entendido ahí. Sí, en el caso del archivo, bueno, y de la biblioteca, bueno, de las condiciones de acceso, que preguntaban también en la, y que se comentó en la, en la pregunta anterior, están, los derechos de autor, están vigentes 70 años después de la muerte del autor, entonces, eh, cuando ya pasa ese tiempo, pasan los documentos a ser, eh, propiedad, patrimonio común. En el caso del fondo Rodolfo Lenz, el murió en 1938, entonces ya ha pasado ese momento, y si una persona quisiera, eh, utilizar los documentos, se puede utilizar de manera libre, por supuesto que ojalá siempre citando, el documento debidamente, y, y dónde está conservado. Los otros documentos que nosotros tenemos, que yo les hablaba de estas colecciones, que son producto de concurso, en el caso de FUCOA, FUCOA tiene lo, la, digamos, la propiedad legal, pero cuando FUCOA hace el concurso, ahí está también establecido legalmente, eh, cuáles son las condiciones para que las personas envíen los relatos, o sea, de alguna manera, FUCOA se queda con, con, con la autoría, por decirlo de alguna manera, por, eh, una autoría, digamos, institucional. Eh, y otros documentos que nosotros como archivo y como biblioteca, que pueden estar accesibles mediante internet, incluso se pueden bajar en formato PDF u otro formato, pero sí corresponden a un autor o a una familia que todavía está vigente, claro, también hay que gestionar los, los, los permisos pertinentes, eh, cuando, cuando corresponda. Por ejemplo, hay muchos documentos que se publican a través de memoria chilena, y memoria chilena entre los, entre los, todos los créditos que tiene el, el documento dice en alguna parte que si se quiere utilizar, por favor se ponga en contacto con, con las personas que sean necesarias. Ahora, nosotros como archivo que, como decía, tenemos más relación con, con los cultores, con las familias, etcétera, por supuesto nosotros podemos facilitar ese contacto cuando la, cuando el usuario no lo, no, 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 no lo conoce a las personas o a las familias, nosotros sí podemos facilitarlo de todas maneras. Perdón, eh, tengo entendido también que la Biblioteca Nacional está en los puntos de la Biblioteca Nacional, perdón, justo va pasando el camión, espera en mi casa, con, no, eh, el camión de, bueno, eh, tengo entendido que están estos puntos de la Biblioteca Nacional, donde hay acceso justamente a los archivos que no están, eh, eh, o sea, la Biblioteca, tenemos este punto de la Biblioteca Nacional, hay acceso a los archivos que no están liberados, eh, o sea, que están digitalizados, pero que no están liberados, y en ese caso, eh, bueno, invitamos también una vez que esté abierta la Biblioteca, a conocer este punto de la Biblioteca, que es un computador, que es como si uno estuviese en el archivo de la Biblioteca Nacional, y uno tiene acceso a estos archivos que no están liberados por estos 70 años del derecho a autor. Entonces, y que hay en varias bibliotecas del país, estos puntos de, puntos de red de la Biblioteca Nacional, que tienen acceso, como un acceso remoto, en el fondo. Claro, son, son los documentos que no están liberados por 70 años, pero, eh, si es que nosotros conseguimos un permiso, de la, de la persona, o de la familia, que nos den permiso para publicar por internet, no es necesario que hayan pasado los 70 años. Eso es importante decirlo. En el caso del fondo, eh, Roberto Parra, nosotros contamos con la autorización de la vida de Roberto Parra, para que los manuscritos de sus cuadernos estén a disposición en internet, incluso se pueden bajar en formato PDF. Hay una pregunta directa a Giselle, de lo que contaba del archivo de Roca, que dice, eh, ¿por qué no trabajaron con archiveros o bibliotecólogos? En el proyecto de, de conservación. La, y yo, yo, la verdad es que, eh, no lo mencioné, pero sí, efectivamente trabajamos con un archivero. De hecho, eh, el primer, eh, proyecto, lo, lo arma, eh, un archivero, es el que está un poco a cargo de, de ese, de ese archivo. Eh, pero, que a su vez no es conservador. Entonces, ahí fue que se generó como esa, esa falta de diálogo entre lo que era la archivística, la descripción de los documentos y la concepción de su conservación. Eh, entonces después, nuevamente, eh, volvimos a hacer este segundo proyecto, un poco más, eh, más, más enlazados los, los dos criterios. Pero, eh, si bien contamos con su, con su apoyo y con su orientación, él no estuvo presente en el, en el archivo, en el, en el proyecto, así como, ejecutándolo, sino dándonos ciertas directrices y algunas orientaciones, que sin duda que mejoraron muchísimo la, la, el inventario y la descripción de los campos, ¿no? Pero aún así, siempre, es un trabajo que en realidad no termina nunca el de, el de archivo. Siempre están entrando además nuevos documentos, hay algunos que se van a incomodar, todo hay que estar siempre como moviendo eso. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo creo que todavía nos falta ir afinando. Pero sí, efectivamente se trabajó con las directrices de, de Rodrigo, que es nuestro archivero. Es el archivero del, del archivo de Roca, en realidad. Sí, bueno, Rodrigo también lo, lo saludamos porque él es el presidente del comité MOU, y es parte que nos organiza estas charlas. Así que. Sí, yo no sabía. Había que nombrarlo porque está, está acá atrás, Marmarina organizando. Saludos entonces a nuestro archivero. Y bueno, también hay otra pregunta que dice, ¿qué líneas de investigación creen que se abren a partir de estos fondos? Y de ahí yo también les aprovecho de agregar, esa pregunta también la hace Daniel, como los, los cuidados que debemos tener con esto, acceso a información directa, como, porque es muchísima la información, yo creo que cada archivo que ustedes tienen, es como un mundo de información, que requiere un cuidado en su investigación. O sea, me imagino que, entonces de ahí preguntar esto, como, ¿qué líneas de investigación creen que se abren? Y, y con qué cuidado debemos hacer estas investigaciones, que, para luego darlas a conocer. ¿Y cómo ustedes, como responsables de archivos, pueden ver esto, en el fondo, velar por esto? No sé, ¿así quiere partir? O pasamos a la siguiente pregunta. A mí me gustaría hacer una propuesta de línea investigativa, ¿no? O sea, es algo que a mí me habría gustado, ¿no? Tal como les decía al principio, en el archivo de Roca, hay muchísima más documentación sobre otros personajes, de el plan de Roca, que sobre Pablo mismo, ¿no? Y en mi caso personal, yo me aluciné mucho con la figura de José de Roca. O sea, realmente creo que, que es un archivo que tiene muchísimo material sobre personajes muy interesantes, de los que se sabe muy poco. O sea, de Binet se sabe un poco más porque era la matriarca, era la esposa de Pablo, pero, en realidad, de sus hijos, de su descendencia, no se sabe tanto, y realmente son muy interesantes. Y José, en particular, creo que además de, de, de un material muy rico en términos artísticos, también lo, lo entrega en términos políticos. Creo que es un personaje muy interesante, muy, realmente, vale la pena indagar en, en, en su vida, y sacarlo un poquito más a la luz. Es realmente algo muy, muy bonito. Y algo que se me quedó en el tintero, me voy a aprovechar un poquito de la, en el momento, pero también, como decía Pía hace un rato, creo que es súper importante considerar, tener en cuenta, que para poder también, eh, abrir el acceso a los archivos, es necesario primero también conservarlos. O sea, hay una serie de pasos, es necesario hacer antes, de digitalizar, antes de abrir el acceso, antes de, de esta democratización, que, gusta tanto ocupar este término, Pero que en el fondo, eso me viene, a la información. Eh, es necesario ver en qué estado están, los documentos, cuáles de ellos realmente, pueden ser sometidos a ese tipo de, de manipulación, que es bastante estresante también, para ciertos materiales, ¿no? Eh, cuáles de ellos entonces, se pueden digitalizar, cuáles no. Y también considerar muy bien, en el caso, por ejemplo, de, de nosotros, que trabajamos con, con archivos que, que son herencias familiares también, eh, cuáles son las, las inquietudes de la familia. O sea, nosotros también tuvimos que en algún minuto decir, cuando, cuando nos tocó, eh, hacer el inventario, por ejemplo, de las fotografías, y describirlas, y además, eso significa después, ponerlas a disposición, ¿no? ponerles un código, ingresarlas en un inventario, que después va a estar, eh, accesible para quien quiera consultarlo. Primero es, menester, preguntarle a la familia, si quieren que esas fotos se vean, digamos, ¿no? Si quieren que esas cartas, que algunas son personales, estén a la luz o no. Entonces, es importante, realmente, hacer ese trabajo previo, antes de, abrir, y, y poner a, a disposición de quien quiera consultar. Era un paréntesis que se me había quedado, el que quería cerrar. Por eso. Sí. Bueno, sí, nosotros también, en el caso del archivo Rojas, eh, es la, la familia, por ejemplo, la que ha determinado, qué se publica y qué no, y hay, hay alguna, algunos materiales, son los menos, pero hay algunos, fundamentalmente cartas, que no están publicados. Sí, lo, sí los guardamos, hicimos todo el trabajo, y los digitalizamos, pero no, no están, no están en línea. Respecto a las líneas de investigación, bueno, son, yo diría, infinitas, tanto como investigadores, digamos, tengan ideas. O sea, en el caso de Rojas, por decir algo, es muy, muy interesante, por ejemplo, todo el tema de Rojas con la naturaleza, que es algo que se ha trabajado, pero un poco, y de hecho entiendo, quizás Pia les pueda contar, que hay por ahí un proyecto, que tiene que ver con esos materiales, con Rojas y la, de una publicación. Lo mismo también, por ejemplo, Rojas y el cine, o Rojas y la radio, toda esa relación que él tuvo, bien intensa, creo que hizo esta crítica de cine, entonces ahí hay una relación bien importante, con áreas que no han sido tan estudiadas. También, si uno quiere pensar en los procesos productivos, ¿no es cierto? Una cosa que destacaba, María José Barros, que fue una joven doctora, de la, no de nuestra universidad, pero que bueno, que ha trabajado muchísimo en esto, ella, por ejemplo, me comentaba una vez que hice una ponencia, que en una parte, en una página hay un texto, por ejemplo, y en la otra, en el otro lado, en la contracara, hay por ejemplo, una receta de cocina, ¿ah? Porque Rojas, como ustedes saben, quedó viudo, bastante joven, con tres hijos, entonces él tenía que, tenía por supuesto, tenía una persona que cocinaba, ¿no es cierto? Pero él estaba muy preocupado, entre otras cosas, por ejemplo, de lo que valían las cosas, entonces están las, no solo están las recetas, sino que está al lado, el precio de lo que valía comprar, no sé, un kilo de papas, o lo que fuere, no sé el detalle, pero eso también es sumamente interesante, esa otra dimensión, ¿no es cierto? O, o por decir así una cosa, así un poco, hay, la verdad es que, todavía no lo hemos subido, pero, pero en algún momento lo haremos, cartas, por ejemplo, con editoriales, por ejemplo, con Carmen Balzels, o con editores extranjeros, por ejemplo, del bloque socialista en esa época, a propósito de traducciones, hay ese tipo de material que, claro, a lo mejor alguien que está interesado en la literatura, en el análisis literario, propiamente de las obras de Rojas, no le interesa, pero a lo mejor alguien que esté preocupado del campo cultural de la época, de las relaciones, no sé, con el bloque soviético, o con las editoriales españolas, o con lo que fuere, ¿no es cierto? Es un material valiosísimo, por eso realmente depende de los investigadores, pero son muchísimas las áreas que se abren, y por eso, bueno, lo dice Pia, ¿no es cierto?, que es nuestra experta en archivo, y yo para nada, y aquí estoy de un poquito de colada, pero en el fondo, de alguna manera, todo es archivable, porque justamente depende, ¿no es cierto?, del interés del investigador, y yo no me puedo imaginar a lo mejor que a un investigador X le va a interesar algo que a lo mejor para mí es un poco impensable, pero para él puede ser sumamente valioso, o para ella, puede ser sumamente valioso, entonces, bueno, eso realmente es muy, muy importante, el hecho de que los archivos estén disponibles para que esas investigaciones precisamente surjan, se desarrollen, ¿no es cierto? Perfecto, la, bueno, esperamos a ver, contestaba la pregunta que están haciendo el público, Carolina, ¿quieres agregar algo? Sí, bueno, yo en realidad quisiera decirle a Giselle que yo estoy haciendo una investigación sobre, en general estoy investigando siempre sobre hartos temas, y ahora estoy haciendo una investigación sobre mediados del siglo XX en Chile, sobre las ferias de artes plásticas, y siempre, siempre me sale de Roca, y, algún de Roca, quiero decir, y en esta oportunidad me ha salido harto Lucó de Roca, y es súper interesante eso que tú cuentas que el archivo no es solamente de Pablo de Roca, o incluso que tiene muy poco de Pablo de Roca, sino que más de la familia, porque a lo mejor voy a molestarte yo para ver si puedo tener alguna información acerca de la familia de Roca, que me parece fascinante igual, protagonistas total de la cultura en Chile. También quisiera un poco tomar las palabras de Macarena, que en realidad las líneas de investigación son de acuerdo a lo que investigadores haya, a cuántos investigadores haya. Por ejemplo, aparte que uno, también en las colecciones del archivo, en los mismos cuadernos de Roberto Parra, por ejemplo, él tenía anotados números de teléfono, los números del quino, otras cosas, y la letra misma que yo decía que es muy entretenida y divertida, Roberto Parra también, él escribió un cuadernito chiquitito de escolares. Entonces, eso también habla el tipo de documento que se elige, y en el archivo también hay un documento muy interesante que también está digitalizado, que es un cuaderno de poesía popular que empezó en el último cuarto del siglo XIX, como en 1870 y algo, me parece, y terminó como en 1920 y tanto. O sea, es la obra poética de un poeta popular, manuscrito, por supuesto, pero la particularidad que tiene es que el cuaderno es un cuaderno de contador, larguito, grande, ideal para las décimas. Entonces, a mí, yo soy historiadora del arte y yo llegué a estudiar la lira popular por los grabados que tiene, por las estampas, me interesa mucho la parte visual, la parte estética, y yo considero que además del contenido de los documentos es súper interesante estudiar la visualidad, la parte física, porque el contenido, uno podría hacer una transcripción de una carta o algo, pero ¿qué pasa con la materialidad misma? Y por último, me gustaría agregar que en el caso de los cuentos Foucault y de los Prodemus, las posibilidades de estudio son muchas, mitos, leyendas, tradiciones, toponimias, cómo se celebraban las fiestas, no sé, por las fiestas de San Juan en el norte, centro y sur de nuestro país, también hay recetas anotadas, y últimamente se están estudiando, voy a destacar un último estudio que se hizo sobre, que se está haciendo sobre la denominación de origen de la chicha de manzana en Chiloé, entonces, como los cuentos Foucault hablan de rincones inaccesibles de nuestro país, porque son documentos que son relatos enviados por personas de todo Chile, entonces son muy investigados por antropólogos, antropólogos, historiadores, entonces la verdad la riqueza temática de los cuentos Foucault y Prodemu es muy grande y en este caso se está usando, utilizando como base documental para el estudio de la denominación de origen de la chicha de manzana de Chiloé. Quizá, solo voy a hacer un comentario cual fue Jaira, que me parece súper interesante como lo que cuenta Carolina y todos estos accesos que pueden tener y pienso que también uno podría agregar por ejemplo como los archivos despiertan a la creación también, o sea, por un lado a la investigación pero también a la producción como no sé que se puede hacer found footage o se pueden hacer otras como otros trabajos que son inesperados entonces eso es súper interesante y por otra parte para mí por lo menos y yo sé que para Macarena y para el equipo también María José Barros que estaba trabajando mucho en este en el archivo Anon Roja es importante que la que no haya como un monopolio sobre la investigación de estos archivos sino que precisamente este esfuerzo coincida con que se ponen se hacen públicos etcétera y de ahí por ejemplo si nosotros trabajamos o algo pero también puede haber gente de otras universidades de otros territorios de otros países que puedan también discutir hacer investigaciones de otro lado porque si no es como hacerse voy a decir una mala pero como hacerse dueño de un fondo y yo tengo la autoridad sobre él y eso yo creo que por una cuestión ética de la investigación hay que evitarlo como sostenidamente diría yo claro y estas infinitas posibilidades de investigación yo creo que son las dificultades que se enfrenta uno como desde o que se enfrentan ustedes desde donde partir el trabajo con el archivo o que se enfrentan los conservadores que conservamos que finalmente terminamos viendo claro criterio de estado de conservación pero también tenemos que revelar importancia por cuál partir por cuál no porque al final todo es relevante en el fondo como dice la letra lo que está anotado en las hojas atrás el teléfono de arriba o sea todo nos habla de quién hizo los documentos entonces claro es partir por al final claro la primera instancia es que hay conservando todo y siempre me imagino que por presupuestos por tiempo como ustedes describen son procesos lentos todos han descrito equipos grandes al trabajar con los archivos están ustedes acá pero describen muchos practicantes estudiantes como grandes equipos que han trabajado en estos archivos para su conservación y como dicen para su discusión y libre acceso en el fondo quería preguntarle aquí para el público aquí preguntan para Carolina ¿cómo logran o hacen la convocatoria a la sociedad para recibir estas donaciones? ¿desde qué instituciones o medios convocan o logran que la gente los ubique? me interesa sobre todo la literatura de televisión oral pregunta Mariana Cabrera a ver no sé si entiendo muy bien la pregunta pero en el caso de estos concursos Prodemu y FUCOA en la convocatoria o sea Prodemu se hizo un concurso el año 1992 y cerró FUCOA sigue haciendo el concurso y es convocatoria abierta completamente abierta llegan miles de relatos hay unos ganadores los ganadores se han publicado por libros de FUCOA y en el último tiempo estos libros están disponibles en internet si los quisieran revisar en la misma página de FUCOA el concurso se llama Historia de nuestra tierra ustedes ponen Historia de nuestra tierra y les van a salir los libros bueno les va a salir la convocatoria de este año que todavía está abierta hasta el 15 de septiembre y también les va a haber una parte donde dicen las publicaciones con los ganadores y la gracia del archivo de literatura oral es que están los ganadores y también los no ganadores no les quiero decir los perdedores porque están todos los relatos que llegan y nosotros calculamos que son como 15.000 y ¿por qué hacemos este cálculo? porque son tantos tantos y es un trabajo tan constante de la Biblioteca Nacional que han pasado muchos bibliotecarios que jovencitos que han llegado muchos dicen oh yo catalogué en alguna vez en mi vida cuento FUCOA y después se van a otras secciones porque son tantos tantos que muchos lo han catalogado y están en este momento catalogados hasta el año 2007 y son alrededor de 10.000 entonces ahora nosotros estamos en el año 2020 y yo calculo que pueden haber unos 20.000 pero la verdad es que no lo sabemos el otro año obviamente que nosotros tenemos nuestra base de datos interna de repente llegan personas buscando algunos temas y cuando ha sido cuando es muy difícil o no lo encuentran en el catálogo recurrimos a las bases de datos internas y le pasamos los documentos aunque no estén catalogados no quiere decir que no que no se pueda acceder a ellos no sé si respondo la pregunta en realidad bueno preguntan también pero está bien o sea también nos cuenta un poco cómo se va actualizando este archivo que el archivo de literatura oral que es un archivo que es un archivo que está no sé si la palabra no está cerrado en el fondo no es que ustedes reciban algo sino que es un archivo que está como vivo y que se va actualizando constantemente y con cosas de la actualidad también en el fondo no solamente nos habla del pasado o también nos habla de la actualidad eso es súper interesante porque por ejemplo yo les mostraba un par de dibujos del diablo que los niños dibujan mucho el diablo me encantan a mí los dibujos del diablo duendes fantasmas pero también últimamente estos cuentos los trabajan mucho los alumnos en práctica que nosotros tenemos ellos los leen y hacen un pequeño resumen para nosotros saber cuáles son los temas antes de la catalogación y últimamente los alumnos en práctica me han comentado que los temas sobre todo en la categoría de los niños han entrado temas de personajes de internet que yo la verdad que no los conozco mucho pero hay algunos personajes de internet que son medios terroríficos yo creo que un símil del diablo pero en la era internet y me dicen que han llegado esos personajes a FUCOA y a mí me parece súper interesante porque pasamos desde el año 92 a cuentos que tienen por protagonistas al diablo a duendes a cuentos en el año 2017 2018 2019 que tienen estos protagonistas que son de monstruos de internet yo he querido que se hagan de repente aliento a los alumnos en práctica que hagan algún estudio tipo evolutivo pero no me ha pescado mucho debo decirlo pero si hay una línea de investigación interesante con los cuentos FUCOA me parece que es esa es ver la evolución y como dices tú la actualidad de ciertos temas que están en el imaginario colectivo y como de alguna manera yo digo que los cuentos FUCOA son como la fotografía de un momento y de un tiempo determinado pero en este caso tiene que ver con personajes que son patrimonio común por decirlo de alguna manera Gracias Carolina hay otra pregunta mientras responden la pregunta después yo les quiero invitar si quieren compartir con nosotros las joyitas que tienen en sus archivos algún documento joyita para ustedes porque como ya vimos es un término bastante amplio esta es la pregunta para ustedes que quieran compartir pero mientras tanto Ignacia Parra pregunta ¿Cómo es posible acceder a archivos que no se encuentran en la Biblioteca Nacional? Por ejemplo de algún autor que no sea tan conocido y debe contactarse la familia ¿Cómo se puede hacer ese trabajo? ¿Por dónde empiezo? Mire yo creo que es un poco difícil no imposible pero yo creo que justamente somos las personas que estamos acá o sea yo hablo de la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca Nacional se encuentran algunos documentos que son de investigadores y lo que les decía un tiempo atrás era que uno al final es contacto contacto empieza a conversar con las personas les dice hoy te gustaría que a lo mejor el trabajo que hizo tu papá o que hiciste tú mismo a lo mejor todavía un investigador en ejercicio tú crees que pueda servir para que otros investigadores sigan haciendo su estudio etcétera y ahí se gestiona un poco pero con respecto a archivos particulares es lo que hemos venido escuchando ahora con el trabajo de Macarena de Pia y de Giselle porque yo creo que va mucho en la voluntad de las propias familias uno la voluntad de conservar el trabajo porque lamentablemente yo he conocido muchas historias tristes de documentos familiares de archivos de investigadores que las familias lo han echado a la basura entonces me parece uno que es sumamente valorable la actitud de las familias para cuando conservan los documentos y valorable también es cuando se deciden a que esos documentos se tienen que conservar y a la vez difundir para que las personas puedan acceder a ello entonces ahí entran a jugar los archivos los archivos particulares privados a través de fondar o de otro o de otro tipo de financiamiento como como nos contaron acá como por ejemplo el caso de Giselle entonces ahí claro yo digo que es un poco difícil porque pero no es posible alguien quiere complementar la respuesta o quieren mostrar y compartir algunos de los archivos o piezas que tienen en su colección con los usuarios nosotros tenemos una selección de cosas que podemos mostrarles yo la verdad nada sumar a lo que dice Carolina solo como tener conciencia de archivo nada más y también preguntarse que a veces lo que no está en un archivo también nos quiere decir algo o sea preguntarnos que los silencios del archivo también hablan eso nada más como en términos generales pero habíamos preparado este que es una selección muy breve a ver si se ve o que queríamos mostrarles algunas cosas ya Macarena las adelantó pero son como una selección de imágenes que hicimos con María José Barros pensando en una pronta publicación voy a ir hacia el inicio en la que invitamos a diferentes investigadoras investigadores para hacer una nueva mirada sobre el archivo rojo son cosas que nos parecen como raras por ejemplo ver el currículo invitado de un autor que ha escrito por sí mismo nos parece que puede ser como una autodenominación cuáles son sus trabajos etcétera también esa foto es una foto un poquito más conocida de la figura del escritor y cómo está esta idea de la fotografía que a mí me parece que es súper interesante esta que a mí me encanta que es una imagen de Manol Rojas como firmando autógrafos como si fuera como un rockstar como que de repente también tenemos esta imagen de Manol Rojas que es algo con lo que nosotras nos hemos encontrado mucho más pasada como por el velo escolar entonces nos había hecho olvidar esta figura de un bestseller realmente un escritor súper conocido y reconocido bueno ahí Macarena ya les contó eso algunos documentos personales como que nos parecen interesantes en torno a las profesiones también o a las uniones ahí por ejemplo ese que es su carné su cédula de identidad Manuel Rojas Sepúlveda empleado me encanta como también la relación con el trabajo como que nos abre una dimensión bueno Lorena Udilla por ejemplo ha hecho un trabajo ahí como más más claro la relación con Buenos Aires que nosotros como que la conocemos pero no es tan tan evidente aquí está en la casa afuera de la casa en la que nació en Buenos Aires como haciendo ese recorrido bueno ahí pueden ver manuscritos obviamente y esto que también a mí me parece súper interesante que es la versión de que ya lo conocemos por su libro a pie por Chile que además fue reeditado hace poco por Catalonia pero Manuel Rojas acá como un explorador de la naturaleza que es un poco lo que hablaba un caminante esta versión de él en muchos paisajes en muchos territorios los vínculos o alianzas menos conocidas como por ejemplo con Isidora Aguirre que es un poco mi llegada también hacia el archivo de Manuel Rojas con Población Esperanza y como vemos que estos dos archivos dialogan los dos tienen material de la creación etcétera y se van como vinculando obras de teatro que no están publicadas como Morir por Vietnam una obra que hace a fines de los 60 muy a tono verdad con por ejemplo esta necesidad de hablar de Vietnam desde nuestro territorio un tema como que nos convoca donde se supone que un joven chileno va a la guerra de Vietnam ese es como el tema y bueno así tenemos otras otros elementos todo esto está disponible la versión de El Cancionero por ejemplo que hizo para el disco con Ángel Parra en el 68 que tampoco conocemos mucho ese disco existe todavía se puede escuchar fue una un trabajo conjunto ahí junto con María Baeza su primera esposa ahí también caminando por la cordillera con ese grupo de mujeres que me parece súper interesante también como estas versiones amistosa recreativa rieles de punta una adaptación de punta de rieles esa foto que ya se había usado y bueno con Yuli también en estas últimas digamos como su última relación en general eso era lo que les queríamos compartir y que encontramos que aportan también a ver otras miradas del escritor a través de los archivos otras facetas gracias Pia Giselle quiere continuar o Carolina si yo la verdad es que tengo el uy ¿qué pasó? ¿caí? no tengo el problema de que mucho de lo que las fotografías de cosas interesantes quedaron como en la nube y ahora no loco acceder a ella si Carolina nos quiere preguntar algo lo compartiste ya los dibujos yo podría estoy buscando ahora el archivo digital de del cuaderno de este manuscrito que le comenté de poesía popular cuando lo tenga listo porque lo estoy buscando a ver voy a tratar de compartir pantalla ustedes me dicen si resulta dale todavía no se comparte pero debería ser como a ver ah pero aquí está aquí está ahí está ahí está es un cuaderno como les decía un cuaderno larguito de Ángel Díaz cuaderno de poesía es un cuaderno de contador es de fines del siglo 19 en un primer momento están las cuentas y después ya empiezan a a a escribirse las las poesías en décima cómo sabemos las fechas porque al final al final se da cuenta de un terremoto a ver voy a irme al final aquí paso muy rápidamente bueno les aprovecho de hablar están los manuscritos los rayados por al lado a mí me parecen que estéticamente estos cuadernos son pero sumamente aprovechables así como está el formato lira popular que son estas hojas de gran formato digamos donde caben unas seis décimas una al lado de otra y que tienen un grabado en la parte superior así como eso se puede estudiar de manera visual me parece que esto también es absolutamente estudiable de manera visual acá dice va a llenar 1884 señor don Ángel Díaz después de saber darlo ahí no entiendo mucho esto fue una compra la biblioteca nacional la compró el año 2015 ahí tienen un un timbre de Ángel Díaz la verdad es que también aquí es materia de investigación sí nosotros podemos estar equivocados nos decimos que no suponemos que el autor es Ángel Díaz por este por estos timbres pero tiene varias otras escrituras más como se pueden dar cuenta y les decía que había un terremoto que fue justamente en Vallenar en 1923 me parece y dentro de las décimas que aquí se encuentran yo pude darme cuenta que había algunas que también estaban escritas en la en la lira popular pero también eso es materia de investigación lo entretenido de esto es que los poetas populares la obra de los poetas populares es por decirlo están los poetas que crean y están los poetas que después legan su su creación poética y al poeta al que se le hizo este regalo digamos lo siente como suyo entonces ahí hay varias aristas que se pueden estudiar con con respecto a la poesía popular uno con respecto a este tipo de documentos etcétera etcétera lo invito a conocerlo muy interesante no solamente este sino que varios documentos que afortunadamente nosotros tenemos disponibles en biblioteca nacional digital no sé si dejé de no ahora tienes que dejar de compartir Macarena quería agregar algo solo claro comentar que también nosotros tenemos cuadernos de Manuel Rojas que también son cuadernos escolares o sea todo eso como decía Carolina es súper decidor ¿no es cierto? porque son unos cuadernos muy bonitos y también la letra yo veía la letra esto que mostraba recién que bonita letra parece que son distintas letras bueno todo eso es súper relevante y también quería comentar que bueno hay otro trabajo que hizo María José Barros con la con la hija de Manuel Rojas con la Paz que en su casa estaba el archivo no sé hasta que nos lo dio por ejemplo el trabajo de reconocer a las personas en las fotos que como entre las fotos que Pia mostró hay varias fotos donde hay bastante gente entonces le fue preguntando a María José a la Paz y que en esta persona esa información que en parte la Paz ya la había hecho porque hay que decir y agradecer que la familia de Rojas y yo creo que muchas familias hicieron un trabajo de ordenamiento o sea para ella es súper importante el archivo y la Paz ya lo había estado haciendo y en muchas ella tenía unos papelitos con los nombres o con ese tipo de información o fechas etcétera pero además la María Paz lo vio con ella y anotaron entonces no en todos los casos hay gente que no sabemos quién fue pero en muchos casos hemos ido recopilando también esa información que también es súper importante y está la descripción de los documentos porque junto con los documentos hay una descripción entonces ahí cuando tenemos esa información la ponemos lo mismo fecha no todos los documentos están fechados pero María José me decía pero por ejemplo hay algo que coincide que se habla de un viaje por ejemplo que está en un país X por eso podemos ver la fecha que corresponde ese documento entonces todo ese trabajo también es súper importante y en la medida de lo posible lo hemos tratado de hacer complementar insisto lo que la familia ha hecho porque la familia hizo un trabajo súper importante gracias no sé no sé si Giselle encontró los documentos o continuamos tienes que sacar el audio sí es que no me confié de que iba a poder acceder y no no tengo buenas conexiones de internet como para eso bueno agradecer todo lo lo que han compartido los documentos y toda su experiencia sin duda va para una larga conversación ya llevamos casi una hora y media conversando el tiempo se pasa volando queríamos ir a ir cerrando si hay preguntas del público también pueden hacerlas desde el canal de youtube que están viendo está Katherine que nos está ayudando de la biblioteca también está Carlos que nos está ayudando por el interno que nos saludamos que no se ven acá en el panel pero son claves para que todo esto funcione así como gran parte del equipo de la biblioteca también que hay mucha gente que estamos detrás organizando esto así que los saludamos a todos y les agradecemos para cerrar que quería contarle a Pia que nos cuente sobre su proyecto ARDE de archivos bueno feliz muchas gracias por esto nos saca un poco de la línea de archivos y escritores y escritoras o literatura tan tradicional pero quería o sea gracias por el interés compartirles ARDE es una plataforma digital en la que trabajamos un colectivo de personas somos 6 en total archivera investigadoras artistas informáticos informáticas y que trata de difundir algunos fondos o galerías como pequeñas colecciones sobre procesos creativos en particular entonces trabajamos un poquito en la lógica de levantar materiales generar contenido sobre ellos trabajar con esa comunidad de creadores creadoras etcétera y para nosotros ha sido súper importante porque de acá se abren estos procesos como mucho más un poco lo que decía Giselle y también pensando en el archivo en el que trabaja Carolina que tiene que ver con las memorias en torno al hacer o sea aquello que queda registrado en la letra pero también en todo lo que va rodeando esto entonces por ejemplo en el caso de colectivos zoológicos una compañía de teatro contemporánea es súper interesante porque uno puede acceder a la colección y ver el trabajo de Juan Pablo Troncoso que trabaja a través de la dramaturgia etcétera pero siempre está en diálogo con la escena como ellos van levantando archivamos mails ya que son archivos como nativos digitales y todo eso como para hacer una reflexión sobre el proceso creativo y la usabilidad y esto bajo lógicas como de Creative Commons o sea de la reutilización de estos documentos de manera mucho más abierta y después de esas galerías ustedes pueden entrar al archivo completo donde pueden hacer una búsqueda más amplia donde están todas las colecciones en Omeca y nosotros solamente somos difusores de estas colecciones también los derechos siempre son de las creadoras los creadores y pensar un poquito también sobre esas prácticas que se borraron en otro momento y que ahora podemos como generar esta conciencia de archivo y irlas como levantando y para eso ha sido súper importante para nosotros el trabajo de obviamente Memorias del siglo XX y agradecemos mucho como la colaboración de la biblioteca de Gloria El Gueto en particular en esa línea y también el trabajo del archivo Mujer y Género también ha sido como bien interesante en torno a las prácticas y políticas que han desarrollado así que muchas gracias por si les interesa nos pueden contactar también sobre prácticas artísticas más vinculadas a la escena pero procesos creativos en general muchas gracias y letras finalmente para que quedaran incluidas también las escenas así que bueno agradecer su participación no sé si quieren palabras para despedirse desde los usuarios están agradeciendo por todos sus conocimientos Daniel agradece Lorena también manda saludos y agradece por esta charla y por compartir sus saberes para ir cerrando si se quieren ir decidiendo Carolina porque partimos bueno muchas gracias por la invitación también muy interesante conocer los otros archivos la verdad es que conocer desde primera mano de las personas que trabajan los archivos es siempre súper estimulante y porque también uno como trabaja en archivos compara un poco el trabajo yo me siento muy identificada con el trabajo de Giselle porque yo también tengo estudios de conservación entonces también el tema de la conservación me parece súper crucial para cuando se dé acceso a los documentos cuando se debe decidir o no si un documento se puede digitalizar o no si están las condiciones o decidir cuáles son yo creo que siempre hay que priorizar porque los tratamientos de conservación y para qué hablar de restauración solamente hablemos de conservación son tan caros todos desde los tratamientos hasta los los materiales de conservación que se tienen que usar para para almacenar los documentos entonces siempre hay que hacer un trabajo un poco de decisiones de prioridades y eso es una responsabilidad súper grande en los trabajos de archivos así que en realidad yo súper agradecida por esta oportunidad de dar a conocer el trabajo del archivo yo estoy detrás con la biblioteca nacional con un equipo increíble grandioso grande también pero también lo he trabajado en archivos más pequeños y sé lo que significa trabajar por proyectos y no pues todo el ñeque nomás se necesita todo el ñeque así que muchas gracias por la invitación y por poder compartir con todas ustedes gracias Carolina y gracias también por aceptar esta invitación muchas gracias Giselle bueno yo pido disculpas por no haber podido acceder a las fotos que quería mostrarles sí me gustaría muy brevemente alcanzar a de todas maneras vamos a estamos armando el inventario en en Omeca también así que ahí en algún minuto van a poder acceder a a los a los documentos pero hay algo que sí me gustaría mostrarles y es la carta que le escribió José de Roca a Salvador Allende el día 14 de septiembre dirigiéndose directamente a él y ahora no sé cómo hacerlo para compartir pantalla abajo sí no quiero mostrarles una porque ya lo prometiste ya no puedes no se pueden ir hasta que lo vean uy qué pena no logro abrirlo ahí está ahí se ve sí ahora se va a empezar a ver esa es la no se ve muy bien aquí nosotros la incluimos fue la única forma que tuve de poder mostrarles lo incluimos en el cuadernillo que con el que cerramos el proyecto del año pasado del 2019 es una una carta que le escribe José de Roca que en ese minuto era agregado cultural en México del gobierno de la unidad popular de Allende presentando su renuncia extrañamente es una carta muy bonita muy emotiva y bien curiosa porque se dirige a él sabiendo que está muerto 14 de septiembre o 16 y presentándole su renuncia porque no está dispuesto a trabajar para la junta o el piso y es la ese es como hay un montón de documentos por supuesto que son maravillosos y que sería muy interesante poder mostrar pero es la que nosotros decidimos incluir en la última página de nuestro cuadernillo por su significado por la potencia que tiene además deja en claro esto como él decide dirigirse al presidente muerto antes que a quienes conforman la junta eso esa era mi documento que más quería compartir pronto ese cuadernillo ¿cómo se puede acceder al archivo de Roca o ese libro que ustedes publicaron? el cuadernillo lo hemos distribuido en algunas bibliotecas está en la biblioteca Pedro Lemebel de Recoleta que fue donde hicimos también el cierre del proyecto y la presentación del cuadernillo y estaba la página que es una página Omeca podría mandar dejarles la podría dejar aquí en un mensajito la link pero todavía está en construcción y entonces estamos subiendo de a poco los archivos pero en algún minuto ya va a poder estar disponible también les pongo ahí el link a la página para que la puedan ver gracias gracias Giselle y gracias por participar también en la sala muchas gracias sumarme los agradecimientos a ustedes también por organizar estas conversaciones por hacernos encontrarnos también en otro territorio virtual pero también como a lo largo del país el país también es súper largo y es bueno como pensar en los territorios su vínculo con los archivos y con las comunidades como de esos territorios y solamente me gustaría decir que claro hay muchas realidades como institucionales de archivos independientes autogestionados y por lo mismo yo creo que es súper importante como trazar redes como redes de apoyo vinculaciones que nos permiten como no solo visibilizar el trabajo de los archivos sino que nuevas lecturas nuevos posicionamientos etcétera como bajo esas lógicas así que muchas gracias ahí a todas las expositoras a ustedes como biblioteca y a quienes nos escucharon también que están ahí dando oreja y ojalá que ese vínculo se haga más presente nada más eso muchas gracias muchas gracias también por participar y mostrarnos también los proyectos Macarena ahí sí sí bueno un poquito repetir agradecer por supuesto a Javier a la biblioteca Gabriela Mistral a todas las participantes y decirles además que ojalá esto nos ayude ¿no es cierto? a seguir conectados porque yo creo que es un trabajo en que nosotros mismos ¿no es cierto? la gente que está trabajando en esto tenemos que seguirnos conectando más ¿no es cierto? saber lo que hacen otros porque además es un trabajo súper complejo diría yo y que requiere de muchas habilidades distintas por decirlo de alguna manera ¿no? entonces en nuestro caso esto ha convocado muchísima gente la Pia mencionaba estudiantes de pre y de posgrado que al mismo tiempo que es un aprendizaje súper importante para ellos al mismo tiempo para nosotros también es súper importante ¿no es cierto? que ellos participen hasta el rector de la católica que nos ayudó ya en términos más formales ¿no es cierto? muchísimo o el decano porque para qué decir toda la gente de biblioteca ¿no es cierto? y otras doctoras como Pia María José la familia también o sea realmente es un trabajo que involucra a mucha gente y gente que tiene distintas áreas de interés y de los investigadores como usted ha mencionado entonces es un trabajo que no es fácil pero que sí es súper gratificante porque ayuda mucho a establecer vínculos a establecer redes ¿no es cierto? y porque no se hace solo no es un trabajo que puede hacer yo creo nadie es solo ¿no es cierto? y por supuesto también la gente que nos está viendo también a motivarlos y si les interesa el tema también a que se vinculen ¿no es cierto? con nosotros o con otras o con redes porque creo que gran parte de este trabajo tiene que ver con eso como un trabajo súper comunitario digamos eso muchas gracias muchas gracias reiterar mi agradecimiento a las panelistas tuvimos un panel de puras mujeres acá así que también invitarlos a conocer todos los archivos que han mostrado estamos en estos momentos en que a veces uno empieza a dar vueltas por ciertas cosas invitarlos a conocer archivos distintos archivos el archivo de la biblioteca nacional es infinito la y también los archivos que han mostrado también desde la biblioteca invitarlos a seguir con la programación que tenemos para este mes de septiembre tenemos distintos videos y audios con narrativas de la región tenemos la presentación de biografías de poetas chilenos justamente la próxima semana está Pablo de Roca además tenemos audio cuentos con leyendas de la región y distintas programaciones que pueden seguir a través de las redes sociales de la biblioteca regional los invitamos agradecemos a todo el público presente y también invitarlos para octubre vamos a tener la última charla con el comité de Moe que es archivos y música conmemorando el día de la música así que los dejamos invitados la fecha la vamos a estar publicando a través de las redes sociales de la biblioteca y esta charla también va a quedar en el canal de youtube de la biblioteca donde pueden ver la charla anterior que fue sobre archivos y fotografía y las otras actividades que se han realizado desde la biblioteca regional eso invitarlos también a conocer como se llama les hablaba de poeta chileno audio cuentos y narrativas regionales con la presentación de escritores de la región de Coquimio así que ahora a fines de septiembre se presenta Claudio Baraya un escritor de Coquimio eso y nos estamos viendo esperamos encontrarnos en algún momento e invitarlos también a conocer la biblioteca cuando anden por acá por la serie así que saludos y nos vemos pronto chau 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 Gracias.